Nueva jornada para nuestros representantes en la Liga EVA y de nuevo con ambos lejos de la provincia. Abrirá fuego el Guadalajara Basket, que este sábado a partir de las 8 de la tarde visitará la cancha del Liceo Francés. Los de Pepe Peinado intentarán estrenar su casillero de victorias, aunque no lo tendrán fácil ante el combinado madrileño, que ya ganó ante su público durante la primera jornada al Quintanar. No muy lejos del Polideportivo del Campo Sur de la Universidad Politécnica donde jugará el Guadalajara Basket, el básquet azuqueca intentará seguir su racha inmaculada. Dos victorias en las dos primeras jornadas, una transmitiendo muy buenas sensaciones en Gran Canaria y la otra sabiendo sufrir ante su público. Por el contrario, su rival, el Movistar Estudiantes, se atarra la cancha con dos derrotas. Sin embargo, en la entidad roja y negra saben que no será una tarea fácil. El partido arrancará a las 8 y media de la tarde de este sábado en el mítico Antonio Magariños.